hola gente cómo están bueno no estoy en mi casa no estoy en el criadero estoy en el medio del campo porque vinimos a buscar palitos para las futuras perchas de nuestras jaulas como bien sabrán ya en septiembre vamos a comenzar la nueva temporada y vamos a agregar más jaula de crías y para eso vamos a necesitar más percha bueno y viene me viene mi bici viene con él con el machete así que aprovechando éste esta tarde de invierno que está soleado 25 grados está lindo para venir al campo así que bueno vamos a buscar las perchas acompáñenme vamos y i i i i i i i i i Gente miren, estos son árboles de eucalipto Son especiales también para las perchas, para nuestros pericos australianos Ya que se asemejan a lo que tienen en su hábito natural Si tienen la posibilidad de encontrarse con palos de eucalipto no lo duden Llévenlos a casa, son espectaculares para las perchas de nuestra jaula Yo por ahora, por este momento, no voy a llevar esta clase de palos Voy a buscar otra clase Pero, repito, si tienen la posibilidad, no duden en llevárselo Hey gente, bueno, llegamos por fin al lugar Miren, les voy a mostrar el arbusto de donde saco las perchas Porque es un arbusto Acá en este lugar está plagado de este arbusto Así que les voy a mostrar El arbusto se llama chivica Y es esto, miren Esto Esta es la chivica Y acá saco yo las perchas para toda mi jaula Para los jaulones Para las voladeras Siempre saqué de este arbusto Así que, bueno, vamos a poner manos a la obra y después les muestro todos los que saqué Bueno gente, ya estoy en casa Les muestro los palos que traje Tengo de bastantes tamaños, bastantes diámetros Miren este, bastante grueso Este yo lo utilizo para las voladeras Para los mini jaulones También tengo de diámetros medianos De esto, de esto tengo bastante Porque de esto voy a utilizar para las jaulas de cría Que ya, bueno, ya ahora a mitad de septiembre Quizás ya empecemos a poner la jaula Y empecemos con la temporada Y tengo de diámetros delgados Este último yo lo utilizo para los comederos Miren Estos son los comederos que yo tengo en las voladeras y en los mini jaulones La idea es, por ejemplo, miren Es cortar los palitos y encajarlo acá en el comedero Así, otro acá, otro acá Para que los pájaros no entren y pisen acá Yo quiero que pisen acá en los palitos ¿Por qué? Porque ya tuve bastantes problemas Sobre todo con las hembras Que me entran al comedero y empiezan a escarbar Me tiran toda la semilla Y al poco, ya de unas horas Ya no tengo nada en los comederos Todas las semillas en el piso Y es un desperdicio, la verdad Así que encontré esa forma para economizar Porque si lo dejo así Ya voy a perder mucha plata, mucha comida Es la forma que encontré para contrarrestar lo que hacen las hembras Algunos dicen que buscando algunas semillas preferidas Otros dicen que es porque ya quieren anidar Pero bueno No sé, pero yo encontré esa forma de que no entren al comedero Y empiecen a escarbar Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con los palitos? Ustedes si quieren Pueden ir ya Por ejemplo, ir midiéndolos Los cortan Y bueno Yo lo que voy a hacer Es dejarlo una semana ¿Sí? Una semana Al sol Para que se seque Porque bueno Estas están bastante verdes Y sobre todo Porque los palos Tienen Una especie de Bueno, se le dice sabia Es porque están verdes Es como una especie de babosa Por ejemplo No sé si ustedes cuando cortan la aloe vera Que Que le salga una especie Así de jugo De babosa Bueno Eso pasó también en todos los árboles Miren ¿Ven? Está Bastante verdoso Bueno Esto lo vamos a dejar secar Mínimo Una semana al sol Y después ya lo podemos utilizar Esto es para prevenir Por las dudas Si el pájaro Porque a los pericos le gusta picar mucho Para prevenir que no sea tóxico Para ello ¿Sí? ¿Ven? Es bastante verdoso Bueno Ustedes si quieren Después pueden Lavarlos con algún Detergente Pueden cepillarlos Para sacar alguna bacteria Algún hongo que tienen Y ya lo podemos utilizar ¿Sí? Ahora la forma de utilizar Las perchas Ustedes si quieren Pueden sacarle Una punta Y Ponerlos Acá así Ahí A la malla Pueden incrustar A la malla ¿Sí? Pero Bueno Algunas veces Con los movimientos De la jaula Esto se va Se va moviendo Se va moviendo Y se sale A mí me gusta Hacerles Una ranura Acá en las puntas ¿Sí? Una ranura Y se les encajo En las mallas Así Mira Lo encajamos Y queda así Y de esa forma Ya no se salen Ya los palitos Bueno Bueno Les muestro Uno de los Mini faulones Que tengo Así bien Como tengo Puesta Las perchas Acá arriba Tengo uno Bastante grueso Acá abajo Tengo De diámetros Medianos Acá está en la ranura Que les dije Hace rato Que me gusta Colocarle así Y un cajárselo A la malla Acá tengo Otras perchas También Bueno La idea De tener Bastante Percha Y distintos Diámetros Es que el pájaro No se acostumbra A un solo Diámetro Y las patitas De ellos Hagan ejercicio También Ah Y otra cosa Que vi Es que Por ejemplo Ahí Vi Algunos pájaros Que tienen Las uñas Bastante largas Y cuando uno Ve Las perchas Que tienen Son bastante Delgaditas Eso pasa Porque las uñas De los pájaros Están al aire libre No tienen ningún roce Y por ejemplo Acá A ver Vamos a ver Si podemos Darles un ejemplo No se si ven Ustedes Las puntas De las uñas Están rozando Con la percha Esto hace Que las uñas Se vayan Desgastando Si Miren Si Yo tengo De distintos Diámetros Miren Las uñitas De ellos Están rozando Con las perchas Y se van Desgastando Así que ya saben Por lo que Le Está hecha De distintos Diámetros Para tener Una buena Variedad De diámetro En las jaulas Y otra cosa Que seguramente Vieron muchas veces Y se utiliza En los jaulones En las voladeras La famosa Percha En la famosa Percha Escalera Es la que va Decreciendo Si La idea La idea De esa Percha Es de que Por ejemplo El pájaro De acá Cuando defeque No lo haga Encima del pájaro Que va a estar acá Entonces Le ponen Perchas Así A una distancia Para que el pájaro No defeque Encima Del pájaro De abajo A mi siempre Me gustó Tratar de aprovechar Todo lo que pueda Despacio En los jaulones Así que Acá Le puse Otras perchas Si A ver si lo vemos Mejor De este lado Porque Algunas veces Por ejemplo Cuando colocan Esas perchas Escalera En esta parte Queda como Un vacío Y los pájaros Van de este lado A este lado Y solamente Utilizan Ese espacio Reducido Y el espacio De acá Queda en nada Eso no lo utilizan Entonces A mi Por ejemplo Como le dije Me gusta Aprovechar Todo lo que pueda Los jaulones Todo el espacio posible Y le puse Unas perchitas Acá Aunque Cabe la posibilidad De que El pájaro Cuando defeque Vaga encima De él Es casi nulo Porque Solamente No sé si ustedes ven Acá hay Un pequeño Unas pequeñas Y acá también Unas pequeñas Pero No son muchos Miren Todos Todo el palito Está limpio No pasa nada ¿Sí? Eso también Es una buena forma De aprovechar El espacio En los jaulones Otra cosa importante Que me estaba olvidando Siempre coloquen Las perchas ¿Sí? Frente a frente Paralela Para que el pájaro Pueda aprovechar Todo el espacio posible Para que también Algo muy importante Es decir En su sala Eso es muy importante Acá también Les muestro Una de las jaulas De cría De cría Siempre Así Las perchas Frente a frente Y algo Que siempre hago Con todas las perchas Es ponerle A una cierta distancia De la malla Para que La cola del pájaro No pueda arrozar Con eso Porque algunas veces Las perchas Están muy cerca De la malla Y la cola del pájaro Choca Y se deteriora Y queda muy feo Estéticamente Bueno gente Eso es todo Lo que tengo Por ahora Espero que les guste El video Ya saben Suscribanse En el canal Comenten Dele me gusta Seguramente Van a notar Algún cambio En el video Con mucha edición Es algo Que andaba buscando Encontrar alguna Aplicación Para poder Poder editar Bien los videos Estamos aprendiendo Estamos haciendo Algunos cambios Espero que les guste Ahora van a venir Más videos Yo sé Que les prometí El video De Cómo hacer Las jaules de cría Eso Está por salir Muy pronto Así que Estén atentos Si Bueno gente Me despido Nos estaremos viendo En otro video Chao